hola qué tal buen día soy roberto barrera de taller de artes campos barrera y es un placer que nos acompañen de nuevo en este su canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de una imagen que en este caso representa a una virgen dolorosa la cual nos fue traída por un particular y es una imagen que muy probablemente fue partícipe de un incendio en algunas ocasiones cuando nos traen una imagen nos cuentan un poco de su historia y con eso nos damos una idea de por qué razón la imagen tiene los daños que presenta sin embargo en esta ocasión la persona que nos trajo la imagen no nos supo dar más información de la imagen sólo que así se la habían regalado y que pues es la quería respetar sin embargo por la manera en que se encuentra y como verán en la fotografía yo considero que como digo fue partícipe de un incendio y en este caso pues un incendio en el cual la imagen no fue afectada directamente es decir que no tuvo un fuego directo o muy cercano ya que de haber sido así pues la imagen hubiera presentado apoyaduras sin embargo en este caso la imagen sólo presenta acumulación de hollín pero esa acumulación pues es bastante importante por lo que yo considero que no sea la acumulación de hollín de muchos años sino que más bien como digo fue partícipe de un incendio en el cual pues no estuvo muy cercano al fuego pero sí pues dentro del mismo evento del incendio así que bueno ojalá puedan ver el vídeo completo para que vean los daños que tenía esta imagen y al final pues nos puedan hacer sus preguntas o comentarios en relación a cómo vieron el proceso de esta imagen así que sin más vamos a pasar entonces a ver las fotografías que tenemos de este trabajo acompáñenos por favor comenzamos iniciamos como siempre haciendo un pequeño recorrido por la imagen para ver en este caso los deterioros que presenta podemos ver que la imagen está prácticamente cubierta de hollín en toda su superficie y en este caso podemos apreciar desde la base que presenta una gran cantidad de hollín incluyendo en este caso el área de los pies vemos ahora un acercamiento del rostro y podemos ver que a pesar del exceso de hollín en el rostro las pestañas no sufrieron ningún daño y afortunadamente vemos que tampoco los ojos sin embargo esta otra parte del cuerpo también presenta bastante cantidad de hollín han acumulado principalmente en las áreas que están más escondidas ahora vemos de nuevo un poco de el rostro y vemos que también presenta desprendimientos de la capa pictórica también gran cantidad de hollín en el área de las manos que se encuentran entrelazadas y finalmente podemos ver una fotografía de la imagen completa dándonos una idea de todos los daños que ésta presenta sin embargo después de una limpieza general en toda la superficie logramos rescatar el color original de la imagen después con una reintegración cromática logramos intervenir parte por parte todas las áreas que habían sido afectadas también en este caso se le fue aplicada hoja de oro en todas las áreas que corresponden a las cenefas tanto de la túnica como del manto finalmente se recuperó la policromía de la encarnada complementando también en este caso con la reintegración cromática y la colocación en el rostro de nuevas pestañas ya que las que tenía a pesar de que no se quemaron ya se encontraban bastante deterioradas así que una vez completados los procesos de limpieza reintegración cromática redorado de las áreas que lo requerían pasamos entonces a hacer un recorrido parcial sección por sección de la imagen como lo hacemos siempre para verificar que no nos haya faltado ninguna área por cubrir en relación a la reintegración cromática vemos ahora un acercamiento del rostro visto desde otro ángulo y también un detalle de las manos y vemos entonces que afortunadamente ya no hay ningún rastro de las manchas de hollín ni del deterioro que presentaba originalmente esta imagen dando así por concluido entonces el proceso de intervención y restauración de esta obra dejando la lista para que sea recogida de nuevo y llevada ahora a su nuevo hogar y bien así termina entonces el vídeo del día de hoy y vieron que la imagen pues logramos limpiarla y rescatarla y dejarla como prácticamente pudo haberse visto antes del incendio como vieron pues la imagen se limpió se le colocó un poco de oro en las cenefas para darle más vista afortunadamente como pudieron ver pues no presentaba faltantes estaba la imagen completa y en este caso pues prácticamente sólo fue limpieza el dorado como digo y la reintegración cromática de las áreas que eran necesario retocar así que bueno esperamos que les haya gustado el vídeo esperamos que les haya gustado el trabajo que hicimos con esta imagen la persona que nos hizo el encargo quedó bastante satisfecha y pues si les gustó también les voy a pedir como siempre que compartan el vídeo para que la gente pues pueda seguir viendo estos vídeos y podamos seguir mostrando a la gente a través de este canal lo que estamos haciendo en este taller también les pedimos que le den like que se suscriban al canal y que inviten a sus amistades conocidos familiares para que también se suscriban que le den a la campanita para que reciban la notificación de cuando subimos los vídeos nuevos y también les pido de nuevo que participen al final del vídeo haciendo sus preguntas y sus comentarios de mi parte por el momento es todo me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día los espero entonces aquí con nosotros en el próximo vídeo si es que decidan acompañarnos que estén muy bien hasta pronto